Que jodido ese huevon, mano Este es un buen juego pa' ya ver, no, huevon Porque hay Fenix, hay Rubik El único problema es que me han sacado esta mierda de boi, huevon Oh, no Era que me piqué, era que me piqué de DK, huevon Quería jugar DK, huevon Cominé casi la silla, huevon DK le gana al boi Cuando saca su mierda Vas a ver Es mejor que juegues Es mejor jugar otro aeree contra Sbeng Juega, mano, juega tranquilo Ponle huevos, no, papi, ponle huevos Con lo huevo de Vargas Recuerda este dato, pues te servirá más adelante ¿Qué es la spray? ¿Qué es la spray? Solo asegúrate que me encargas de rato. Ya muere 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 muere. Muere Fenix. No tengo roca. No importa, no importa. Si lo matas, si lo matas. Ya lo mataste ah. Ya fue, ya fue. Buena. Buena. Ay, ay, ay papi. Me echaselo, parao, 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 parao. Que me pegue a mi, que me pegue. El chico, el rey yo soy. Tres segundos, dos, uno. La concha de su madre, es penis de mierda boboa. No, 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 no. Lo matas, lo matas, lo matas. Te mataste, va. Pega P, puta madre P, puta ya tiene ulti Me va a meter ulti Tienen todo guardiado estos jodonos No, no, no No, 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 no No, 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 no No sé por qué chucha no me sacó de acá ese huevado humano Va vos en verdad Le pedí de cabo y no me lo dio Sí huevado, no sé por qué mierda no sacó de cabo Le pedí eso, le dije va sácame de cabo Y la imbécil saca su pelea Ay lo vas a tener Se muere No sé por qué No sé por qué Me escapó ya ¿Por qué ahora tengo dos de estas jugadas? Recién me doy cuenta ¿Cómo vas a vaquear? Estaba muerto Solamente era meterle stun y se moría Sí, la silencié aquí y la metió la rota Sí, 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 la cae Sí, 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 no tiene cron, no tiene cron ¿Te veamos todo? ¿Vamos a ir a medio? Sí, 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 sí Si moría se huevaba, man Llegamos, llegamos, llegamos Ya, está llegando el Tusker recién, ¿ah? Yo lo tengo acá el Tusker conmigo Ven, ven, ven Sigan peleando, sigan peleando No me mata, no me mata, no me mata No, no, no Puta madre, weón Un golpe nomás Puta, voy a sacarme máscara de locura Voy a farmear y voy a tratar de matar al Al Fenix cuando esté en su pelota Vas así Me dio otra Cuidado, retista, cuidado, cuidado Hay dos abajo, el buey está abajo, el buey está abajo Puede ser abajo, ah, puede ser abajo Sí, 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 lo metes Bueno, yo estoy bien, yo estoy bien O sea, antes que Sí, creo, ah Espérate, creo que tiene war acá, loco Tiene war ahí No, no, no Mira, 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 hermano, puede ser, ah Habla, habla, habla Está solo, está solo, está solo, está solo No, 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 no Ya me quité, ya. ¡Qué mierda el primer golpe tiene que ser stun, Cholo! ¡Qué pendejo! ¡Jajaja! ¡Oh, me croneó! ¡Oh, me croneó ese huevo! El negro tiene razón, desde que empezó ya se ha ido a la mierda. Imposible, pero es que un Jager no le gane a un... a un boy. ¡En off! ¡Habla, habla, habla! ¡Te leo la mete, te leo la mete! ¡Dale, papi! ¡Esa es, papi! La selladita, faltó la selladita. ¡Yo traigo para acá, la traigo para acá, la traigo para acá! ¡Bien! ¿Y ahora? Yo muero, papi, pero muero como un héroe, pe. Como tiene que ser. Puta de vino, ves, huevón. ¡Uh! Hola, firme sí, pe. PL medio de mí podía ser, huevón. Necro off y Jager hard carry, huevón. Hombre, no hemos podido hacer cualquier combinación piola, pero este hijo de perra quería hacerla peor, huevón. ¡Sí, huevón! ¡Ala, la, la! WTF? ¡¿ABRE! ¿WTF? ¡¿ABRE! ¿Ala, la? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!